Hoy creí que ya volvió, que todo iba ya mejor Pero fue un sueño nada más, y yo ya piso nacer Dios dame fuerza que ya me voy a rendir Dios dame fuerza que siento que yo ya perdí No sé pa' dónde voy Sigo parado esperando aquella vida Creo que yo ya voy olvidando Dese algún día que ella me amó Ya no pienses tanto Claro que ella te amó Solo fue un colapso Al rato voy a ver a brillar Porque tal vez ya no para ti Lo importante es que sea feliz Mira mi amor, yo sigo aquí Yo también quiero ser feliz Mira mi amor, yo sigo aquí Hoy sigo estar para ti 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 Yo sigo estar para ti Hoy sigo estar para ti Un saludo Ya no Hay Se pego Quizote om Gracias por ver el video.